Yo, en la Carpacoy, hay una Carpacoy Tengo pila de ritmo en la que hace estoy Papelas y mierda, pa' eso no estoy Todo lo que no pides yo se los doy A ti te queda grande, puto pussy boy Tengo pila mudo en la que hace estoy Papelas y mierda, pa' eso no estoy De lo que no pides yo se los doy A ti te queda grande, puto pussy boy Baby, te liaste, sabrán todo amor Tírame la buenas en la mala, no Te pones to' lo que llaman a los cops Y yo con esta posa bajo el bañador Te gustan los cosos más que la de mi lobato Yo no soy famoso, gozo de mi anonimato Tus panas entendidos, pa' mí son unos toyacos Preso esta jarraca y les digo que es gelato Es PG, es el puto que no mato Dime que tú quieres que ahora mismo te lo saco Dime cuál tú quieres que a la mitad te lo saco Vamos a tomar, pero nadie a comer los tacos Tengo pila de ritmo en la que hace estoy Papelas y mierda, pa' eso no estoy Todo lo que me pides yo se los doy A ti te queda grande, puto pussy boy Tengo pila mudo en la que hace estoy Papelas y mierda, pa' eso no estoy De lo que nos pides yo se los doy A ti te queda grande, puto pussy boy Tengo buena vibra como un vibra todo No soy mala gente, soy encantador Buscabas un tulo, pues aquí estoy A ti te queda grande, puto pussy boy I love pussy, dicen pussy love me Moriré en un colón porque soy un OG El día que mueres tú no llores por mí Amar muy pink como Iber Slim Fumando gelato, pero la digo que es mota Mami en el enterro no te perdés con las otras No te diré, si me la follas, no soy un tuta Disfruta el momento, baby, llégarle a la nota Esta noche, créeme Vamos a los tres running, debeme En la habitación, wey, sexo, oyeme Y por la mañana que nos hagan memes Tengo pila, ritmo en la que hace estoy Papelas y mierda, pa' eso no estoy Todo lo que nos pides yo se los doy Quítate la grande, puto pussy boy Tengo pila, ritmo en la que hace estoy Papelas y mierda, pa' eso no estoy Todo lo que me pides yo se los doy A ti te queda, mi puto pussy boy